Las caras lindas de mi gente llegará Son un desfile de melas en flor Que cuando pasa frente a mí se alegrará Que su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable, de clara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas, que lindas pero Las caras lindas, que lindas son Las caras lindas de mi gente Tienen, 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 tienen de llanto Muchas melodías te digo ven Tienen belleza y también Tienen, tienen poesía de la bien linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas, que mi gente negra Caritas lindas de gente negra Son vacilón, las caras lindas, que mi gente negra Son vacilón Las caras lindas, las caras lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente negra Como te digo la melaza que ríe Mi canta y que llora Y en cada beso es conmovedora y cautivadora Las caras lindas, 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 lindas Que lindas son Las caras lindas de mi gente Te digo que en Puerto de los Panamá Yo vi la cara más bella y pura Y es por eso que mi corazón Se alegra de su negrura Esa sí que es linda Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas, que mi gente negra Suena Qué lindas, qué lindas, qué lindas Que dura Que la pura Qué lindas, qué lindas Las caras lindas, las caras lindas Pero qué lindas son Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas, las caras lindas Pero qué bonitas son Lindas son, chulas son Bonitas son, lindas que son Lindas cuando tus brazos así son Las caras lindas, con maqueta Que este tijetón, un vacilón Un riqueto vacilón Con tu corazón, río de melón Con las caras lindas, las caras lindas Le llora en torre Dile Mario Qué lindas, qué lindas, qué lindas Qué lindas, qué lindas Qué chulas, qué son Bonitas, qué son Bien bonitas, chulitas Qué lindas son Caritas lindas, lindas, lindas Llévame Lindas que son, lindas son Pero qué lindas son Pero qué lindas son Lindas que son, lindas son Componte Muchas caras lindas Pero qué lindas, qué lindas ¡Vean! Para todas las caras lindas De Latinoamérica Yo paso pa' ti Pero qué lindas Pero mira qué lindas Son las caras lindas De mi gente negra Son un montón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Desfile de negrura De la pura Que viene de allá abajo Las caras lindas De mi gente negra Son un vacilón Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Las caras lindas ¡Me las acuerrís! ¡Me las acuerrís! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, que canto y que llora Bien, que Cada beso, bien conmovedora, pero que linda